Hola a todos, os voy a enseñar cómo se crea la parca definitiva en D.A.R.S.I.T.S. Para ello primero es necesario obtener la parca que se crea juntando una guadaña y una cataña. La parca definitiva es una de las armas que mayor daño y más rápidamente acumula su experiencia en este juego. La parca básica es nuestro poder, el siguiente paso es aumentarla al nivel sumando el objeto de la máscara para crear la parca enmascarada. Una vez obtenida la parca enmascarada, ya salió que buscar un bidón de gasolina para realizar esta arma combo. La parca definitiva es la parca definitiva. Todas las armas de este D.A.R.S.I.T.S.I.T.S. una vez ya creada. Ya está en nuestra taquilla para cuando se gaste o queramos usarla a nuestra disposición. Un arma que ya con su ataque básico hace que no se nos acerquen mucho los zombies, dan bastante experiencia. Siendo muy fácil hacer combos de muertes, lo que ya con su ataque fuerte, el de Y, aumenta mucho su poder de destrucción. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh oh!